1, 2, 3, 2, 1 Continuamos a través de arroba la mejor oficial aquí en el ARRE Festi Me encuentro con... La Mafia ¡Bravo! Muchachos, ya tenían rato que no pisaban la Ciudad de México ¿Cómo se sienten ahora y sobre todo en este festival tan importante? Y con el público mexicano, ¿cómo se sienten? Muy bien, siempre nos sentimos bien padres aquí en México Toda la gira de La Mafia en México es muy... Como mucha energía, la gente se entrega al 100% y se siente padre Pero por primera vez en muchos años estamos aquí de nuevo en la Ciudad de México Porque cuando venimos aquí antes no era la Ciudad de México, era el DF El DF, sí, claro, que cambian, ¿no? Y luego son alcaldías y luego un montón de cosas que ni siquiera los que vivimos aquí nos acostumbramos a cómo es el rollo Y ahora sabemos que se la pasan más allá del otro lado en Estados Unidos Su público es el público que extraña, ¿no? De alguna manera la tierra mexicana ¿Qué diferencia hay entre el público americano que extraña la tierra mexicana y los mexicanos mexicanos? Bueno, el público mexicano, no sé, parece que corean más Se saben las canciones más Y les encanta cantar Y siempre es una... Pero son diferentes los públicos en México también En Monterrey es muy diferente a Puebla Ok De Puebla es muy diferente a Zacatecas Son diferentes los públicos Se entregan diferente En Puebla la gente te para a ver Y ya cuando terminas Es cuando se... Llega la energía Ya tienen ganas de bailar Y luego no quieren que te vayas Oh, caray Pero hay públicos que desde el comienzo están canticantes Tienen una canción que me gusta mucho personalmente Que es la de Me Estoy Enamorando Que es una canción que a pesar de que los años pasen Continúa escuchándose de la misma manera Con el mismo sentimiento que lo transmiten Esa canción ha durado, no sé, ya las tres décadas Y todavía sigue en los gustos Y luego hay artistas que la graban de nuevo Inspector, les pegó muy fuerte Marca MP, les pegó muy fuerte Y revive la canción Y la grabamos hace poco de nuevo con Zapasean Yatra Wow Y luego la hicimos Urbana también con Zapasean Yatra Así que sigue la... No muere la canción Y también es importante el hecho de seguirse renovando Vemos caras nuevas también dentro de la agrupación Caras jóvenes Y sobre todo también los temas nuevos, ¿no? Están de estreno con un tema que es también para los enamorados Sí Claro que sí Tenemos una nueva canción Momento para enamorar Que acaba de salir hace una o dos semanas Y el video también acaba de salir hace unos dos días, tres días Lo puedes ver en YouTube Y la canción la puedes pedir aquí Y la mejor Claro Momento para enamorar Se llama la canción Y de verdad estamos muy orgullosos de esta canción Porque con esta canción seguimos con el estilo clásico de la mafia Pero un poco con un toque moderno Unos instrumentos diferentes que no hemos usado Y podemos cantar un pedacillo acapella ¿Cómo ven? ¿Sale o no sale? Ahí va Venga ¡Bravo! Señoras y señores, ellos son la mafia Aquí nomás es la mejor ¡Horre! ¡Eh! 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 Gracias por ver el video.